Bueno, estamos de regreso, tenemos en el estudio la visita del director de servicios públicos municipales, Ingeniero, Antonio Vázquez, buenas tardes Antonio, que nos platica un poco sobre el foro nacional de residuos sólidos que se va a realizar en la ciudad de Durango el próximo miércoles 26 de octubre. ¿De qué trata principalmente y el objetivo de este foro? Así es, bueno, es un foro muy importante para la ciudad, es un foro en el cual estamos apostándole nosotros como ciudad, como administración municipal que encabeza Danzoria, de poder tener un espacio de intercambio de ideas, de intercambio de experiencias, de situaciones exitosas que pudieron haber tenido ya otras ciudades y replicarlas nosotros en nuestra ciudad. Recordemos que Durango tiene una alta vocación ambientalista, el eje ambiental de la ciudad está muy claro, muy definido en políticas públicas y bueno, este foro es una muestra ya de esto, es el primer foro nacional de manejo de residuos sólidos urbanos, viene en cuatro expositores de talla internacional, uno de ellos, el doctor... ¿Internacionales? Internacionales, el doctor Ojeda Mestre, es un asesor certificado por la Organización de las Naciones Unidas, inclusive le da asesoría a la ONU en los temas ambientales que tienen que ver con el residuo sólido y bueno, creemos nosotros que este esfuerzo que hace el ayuntamiento por poner en la mesa de la discusión el manejo adecuado de la basura le va a dar muchos beneficios a la ciudad. Bueno, creo que es un tema muy importante, Toño, y creo que no sé cómo, tú como director de esta dependencia, ¿cómo está Durango en este trabajo de separación y tratamiento de residuos sólidos? La basura es un eslabón, son cadenas y en los eslabones hay ciudades que tienen los eslabones muy consolidados o sólidos o tiene deficiencias en sus eslabones, en este caso, pues creo que tenemos, vamos engranando cada eslabón cada vez más, es decir, tenemos una recolección sólida, me refiero a que el camión con sus retrasos va pasando día a día, tenemos un eslabón muy fuerte de la cadena ya con nuestra planta de compactación, separación y transferencia, que solamente 5 ciudades de las 2.500 ciudades de media, me refiero a media población, tienen. Aparte de esto, tenemos el programa ya echado a andar del programa de separación de basura, con lo que vamos esforzando esta cadena. Si juntamos todos los eslabones, pues son pocas las ciudades que lo tienen. Si a esta cadena aún agregamos, que es la disposición final, el tema de la cuarta celda de relleno sanitario que estamos por construir y que es donde ya disponemos la basura de manera definitiva, tenemos ahorita la tercera celda, que es la que estamos funcionando como ciudad, esa la vamos a poder utilizar, yo creo que todavía en los próximos 6 meses más, pero tenemos ya prácticamente lista la cuarta, la que nos va a dar, una vez terminada la tercera, nos va a dar como ciudad la oportunidad de guardar nuestra basura los próximos 2 años y medio. Entonces creo que vamos avanzando muy fuerte y este foro es una especie de poder concientizar, a eso va dirigido a gente que tiene que ver con el tema, a ciudadanos en general, no se requiere ningún conocimiento previo, sino más bien la intención, el interés de poder tener conocimiento de la basura. Ahora, en el tema de la cultura que tenemos como ciudadanos, ¿qué tanto han batallado para meter lo que es la separación? ¿En dónde se ve reflejada un mayor interés en este tipo de separación? Y no sé si tienen ustedes ciudades referentes en donde ya se esté practicando todo lo que es la separación de basura. Así como lo dices, Dani, creo que eso es importantísimo. No hay un programa que tiene que ver con el medio ambiente si no existe la participación ciudadana, si no existe un grado muy importante de la sociedad participando. Nosotros aquí en el programa de separación de basura, yo podría estar hablando de entre un 60% máximo de participación en las cuatro colonias que estamos trabajando. Perdón, ¿esas colonias dónde se ubican? Estamos trabajando en la Francisco Zarco, estamos trabajando en la colonia, en una parte del Saob, en una parte de la Luz del Carmen y en una parte muy, muy chiquita del almacenamiento Lomas. Es una parte, sí, Lomas del Parque, una parte muy chiquita. Sin embargo, creo que es importante mencionar como referencia, como tú lo mencionas, ciudades como Querétaro que tienen ya siete años con el programa, han llegado a un tope o a un techo de un 70, un 75% de participación ciudadana. Nosotros todavía estamos llegando al 60%, me parece que pudiéramos dar más todavía a un extra y sobre todo nuestro reto para este cierre del 2011 es brincar de las cuatro colonias que tenemos, brincar a otro número importante de más. Inclusive estamos ya ahorita ya valorando la posibilidad de crear un departamento, es un programa ahorita, pero que sea ya institucional como un departamento de separación de basura que se encargue de llevarle todo el seguimiento a esto. Y bueno, no quisiera adelantar vísperas, pero nuestro reto de cierre es este y en el 2012 tenemos que ser muy agradecidos con este programa. Esto es muy importante, ¿no? El hecho de que, bueno, han estado trabajando con colonias en estos temas. Puede ser signo de que la ciudadanía está adoptando con muy buen ánimo este tipo de programas y este sentido ambientalista, ¿no? Ahorita nos comentaba a su hora de leer que ha habido buena respuesta de la ciudadanía para este foro, ¿no? Así es. Si hemos encontrado voluntad de la gente de participar, ellos lo identifican también así como un esfuerzo que tenemos que hacer todos en el tema del cambio climático. Sin embargo, mucho de la no participación ciudadana se refiere a que no conocen, no saben del tema. Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros, cómo poder explicar sin mucho embrollo cómo separar la basura y cómo eso que hacemos en casa multiplicado por 100 mil casas que hay en Durango le va a beneficiar a unas ciudades de 600 mil habitantes como nosotros. Y ya no viéndolo en el entorno de la ciudad, sino ya viéndolo en el entorno del municipio, estado, país, pues es muy benéfico. Y precisamente de eso se trata nuestro primer foro, que así como lo suena, es nuestro primer esfuerzo como ciudad en tratar temas de este tipo y con los elementos que comenté al principio, Durango tiene a nivel norte y por qué no a nivel país en ponerse como punta de lanza en toda esta cadena de la basura que mencioné desde la recolección, la transportación, la separación, su transferencia a un punto final y su disposición que es cuando se entierra ya y ir más allá todavía. Y yo creo que ese es otro tema muy importante porque pudiéramos estar hablando que aún ya con la basura enterrada en el relleno sanitario, ahí nosotros le estamos extrayendo el gas metano, con lo cual la ciudad está recibiendo bonos verdes, dinero, y estamos a punto en noviembre de iniciar el proyecto que nos va a llevar a poder generar energía eléctrica a partir de ese gas metano. O sea, de esa cadena que estamos hablando, nosotros como ciudad llevamos ya 3, 4 eslabones que otra ciudad difícilmente pudieran tenerlo en los próximos 5, 7 años. Que sería lo último, ¿no? Ya la aprovechación de ese gas. Eso sería ya, esa sería la parte última de lo que hay actualmente, sin embargo, creemos que pudiera haber algo más todavía. Y bueno, ¿a qué ciudades han estado invitadas del norte del país o de qué particularmente, de qué zonas para este foro? Tenemos la invitación hecha prácticamente todo el norte del país, tenemos hecho invitación cerca de 10 estados, cerca de 60 ciudades, capitales y no capitales, incluidas las 39 municipios de nuestro estado. Tenemos ya registrados 150 personas. Sí es bien importante en el tema del registro que lo hagamos. Hay una página que está a disposición, que es www.serviciospublicos.gov.mx. Ahí podemos registrarnos. Y lo menos recomendable es llegar ese día a las 9 de la mañana a querer entrar, porque ya hay una lista de entrada. Entonces, sí hagámoslo. Son foros que no tienen ningún costo, son foros que tienen valor curricular, son foros que están avalados por los tres niveles de gobierno. El federal, el estado y el municipio están apostándole a esto. Y creo que al no tener costo y a ser importantes, pues bueno, es una mezcla ideal. ¿Para cuántas personas espera este foro y a quiénes están dirigidos particularmente? ¿Quién está dirigido este foro? Esa es la parte restrictiva. El Teatro Victoria, que es donde se va a hacer el foro, pues es un lugar no chico, pero tiene una capacidad de 400 personas, 350 personas. Entonces, sí es necesario que apartemos nuestro lugar para que podamos tenerlo. Va dirigido al público en general, va dirigido al preocupado por tener conocimientos del medio ambiente. Sin embargo, bueno, pues también tenemos que decirlo, va dirigido a empresas, a iniciativa privada, a la administración pública, a los tres niveles de gobierno, a las escuelas como la Uniponi, el Tecnológico, la Universidad Juárez, que también aquí es necesario mencionarlos, son pieza clave de este foro. Sí, comentabas que los estudiantes tienen mucho interés, ¿verdad? Los estudiantes en estas áreas. Sí, nosotros ya hemos recibido ahí, yo digo, amenazas de querer asistir dos grupos de la Uniponi completos. Entonces, pues bueno, dos grupos desde luego que son bienvenidos, pero en esa medida que los estudiantes vayan en masa, nos impiden que tal vez gente de otros estados puedan asistir. Entonces, todos son bienvenidos. Y es bueno, tienen muchas propuestas nuevas y frescas de los chavos. Y aparte están estudiando la carrera ambiental, entonces creo que es importante para su formación. Bueno, doño, pues hacemos la invitación a que nos acompañen, asistan a este foro el próximo 26 de noviembre. ¿En punto a qué hora va a empezar? ¿Cuánto dura? El registro inicia a las 9 de la mañana y son cuatro conferencias. Ya mencionamos al doctor Ojeda Mestre. El segundo es el ingeniero Arturo Dávila, basurólogo de los más experimentados del país. Está el ingeniero Marisela Díaz, que es un ambientalista que trabaja en Semarnat. Y por último está un ambientalista de apellido Soto, Héctor Soto, que tiene una maestría y estudios en medio ambiente y desde luego que es de los activistas en Durango que tienen más trayectoria. Entonces contamos con un completo grupo de expositores, muy nutrido, a nivel de talla nacional e internacional. Pues entonces hacemos la invitación para que asistan el próximo 26 de octubre. De todos modos, se pueden empezar a inscribir en servicios públicos municipales. Servicios públicos durango.gov.mx, asistir también a lo que es la dirección. Y en Facebook, en Twitter también tenemos cuenta y podemos contactar para hacer el apartar nuestro lugar. Muy bien. Bueno, pues esto es, bueno, despedimos pues a nuestro invitado, Antonio Vázquez, y pues vamos a ir dando seguimiento a este interesante foro. Sí, pues es muy interesante estos temas y que bueno, nos deja con el sabor de boca de que Durango pues va avanzando en lo que es... Pionero, ¿no? Pionero a nivel nacional. Punta de la que es la ecología, ¿no? Bueno, pues nos pedimos, este, regresamos con más información y no sé si usted va a decir otra cosa. No, nos esperamos el miércoles 26 de octubre desde las 9 de la mañana con mucho gusto y bueno, con muchas ganas de seguir haciendo cosas con nuestra ciudad. Ok. Vámonos pues a una pausa y enseguida continuamos con más información. Y ahora mismo. ¡Vámonos! 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 Gracias.